¿Ya? Espera, espera, espera Está grabando ya ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Un reto de fútbol vestidos de personajes del Fortnite Como habéis visto en la intro, algo bastante guapo Pero ¿Quién somos cada uno de nosotros? A ver, vamos diciendo nombres Eh, quien toque yo con el pito, ¿vale? A ver, tú ¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Autoplay El Rubius no me invitó a su torneo de cornite Windy Geeks Tu papa Gaby ¿Quién es esta persona que no levanta un metro? Mi primo pequeño ¿Qué pasa? Hombre, Eric ¿Cuántos likes? Eric, ¿cuántos likes? Eric, ¿cuántos likes? ¿Cuántos likes? Que bien, eh Ojo, que pico que están aquí los likes Que pico 45.000 Vamos a ver el puto Lo que haremos Iremos tirando penaltis Y cada uno cuando vaya fallando Se va eliminando Los que están clasificados Se podrán poner a la derecha Los que vayan marcando a la derecha Y los que vayan fallando A la izquierda Hasta que solo quede uno Aparte Nosotros no podemos ponernos Porque si nos pusiéramos Muy bueno Si nos pusiéramos Pues destrozaríamos el disfraz Así que hemos traído a un portero profesional Ya estuvo en algún vídeo En el Instagram En la descripción Víctor Y nada más Se pondrá él en los penaltis Y vamos allá Let's go Duque Me he puesto el disfraz al revés Mírame el bolsillo Este chaval tonto Y yo esto da un calor El primero en chutar Gaby Tiro ya está Con portero vamos a jugar Yo no voy a marcar ni una Tira si marcas a la derecha Si fallas a la izquierda Tiro, este es el disfraz de Pingu Lo estaba pensando Pingu Bico Gaby pasa Yo como me eliminé en el primer penalti En mi vídeo chaval Lamentable Ahí está Se vino la celebración Chuta va No Venga ya Venga ya Dale DJ A ver Atención DJ Vaya rabo DJ Mario On to the ball Oh Dale Bitu Y marca Bitu Hemos pasado todos la primera ronda La de Bitu Eh, 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 eh Tiro Ahora tienes que echarte vendas Que has perdido Lo pilláis chicos porque es fornite Cuatro hemos pasado de ronda Bitu se queda afuera Siguiente ronda con la pierna mala A ver, alguien le salva Alguien le salva Se le acaba la vida Se le acaba la vida Déjame hacer el último segundo Mejor que falles ahora porque los siguientes de rabona eh ¿Qué dices este tú de rabona? ¿Qué dices tú de rabona? ¿Qué dices tú de rabona? Aaaaaaah Muere, muere Que nadie le salve, que nadie lo salve Si Mario falla ha ganado el reto eh Pues no Mario marca tío Que si no ya ha ganado No te he salvado No te he salvado Mario pasa la pena Porque si Tengo una etiqueta por fuera Los únicos que hemos marcado Hemos sido Mario y yo Vamos a hacer una chilena cada uno Desde el punto de penalti Intentando no matarnos con los vestidos Y quien marque de los dos Pues gana Si marcamos los dos Ganamos los dos Y si fallamos los dos Somos los peores Ah, pero de primera Oh Dale Mario Dame que soy yo aquí Le doy yo Va, va, va Pero si tú no chulas Que no has patatado Ah, lo he hecho en el mundo Que ni quiero con el mundo Vale, vale Tira tú también ¡Ostras! 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 Bueno, finalmente Tenemos que parar un poco antes Porque está lloviendo ¡Ostras! ¡Cosa! ¿Qué colaba? El ganador Diremos que es Mario ¿Quién tiene la calcadera? ¿La calcadera? ¿La calcadera? ¡Espera, coloca la, coloca la! ¡Corre! ¡La calcadera!